Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Rose Raider. Segundo 1 de juego, murciélagos. Este es un nivel de autor creado por Safer Zero. El siguiente nivel que creo después... No empecemos con las cámaras de mierda, en el segundo 0 de juego, tío. Este es el segundo nivel que creo después de Castle of Dark Illusions, 1 y 2. En este nivel me conformaré con que no nos persigan espíritus eternamente, estaría bien. Por lo demás, me espero también bastantes cosas desagradables de bad tracking y demás. Es lo que toca, ¿vale? Por suerte no me estoy dejando el revólver y miro láser. Que se supone que el autor te obliga a usarlos, pero lo ha hecho mal. Francamente, mal. Así que bueno, después de este nivel ya solo nos quedará uno más de Safer Zero para ponernos el día con él y con los creadores en general de King Arthur Project. Así que bien. Que la saga de Twin Crystals ya la hicimos, menos mal, tío. Ya no están los espíritus. Yo qué estrés fue lo de los espíritus en el final de Castle of Dark Illusions, 1 y 2. Y bueno, la guía de texto de TRL, ¿eh? No puedo mirarla en este nivel. Espero valerme con la videoguía que hay. Espero que sea suficiente la videoguía. Me la estoy jugando al grabar este nivel de autor así. Me la estoy jugando mucho, además. ¿Eso no es un bloque? Parece una puerta entonces, no sé. Sí, tiene pinta de que es una puerta, sí. Y esto también es una puerta, parece. Este es otro de los fallos de este TRL, ¿eh? Que está muy oscuro todo el tiempo. Y es muy difícil investigar en condiciones así. Vale, no quiero líos con este nivel. El más mínimo lío quiero. No quiero ningún puto lío, ¿eh? Vale. ¿Dónde está eso? Vale, hay un interruptor en forma de libro que no vi. No quiero líos, tío. Es que no. Ya no pasé mal en Castle of Dark Illusions, 1 y 2. Vamos a intentar no sufrir tanto aquí. Hay un interruptor en forma de libro aquí. No lo había visto. Otro interruptor, vale. Bueno, de momento veo que empieza bastante fácil, pero ya se complicará, como nos pasó con el nivel anterior. Vale, señor. Ah, muy bien Claro ese, tío No sé si eso es una Trampa y ya está O te puedes pirar de ahí Y después activar la palanca Parece una trampa, ¿eh? Voy a pasar de esa palanca Creo que es una trampa Otra trampa Este autor es un poquito troll A veces bastante troll No me he quemado, pero a tu rollo, juego Vale, esta palanca podría haber abierto algo atrás Pero si no es así Pues a mirar la guía Todas las veces que hagan falta Vale, se ha abierto esto, sí Vale, ahí otro troleo Ahí Creo que en este nivel aún no Pero en el siguiente ya te coloca temas de Sonic Lástima que al siguiente nivel no llego hoy Pero bueno Que este nivel es bastante largo también Vale, esto sí que era destruible Venga, tío Que no dejan de aparecer objetos Porque no puedo coger todo Oh, Dios mío Por fin No podía terminar de coger las cosas Madre mía con los troleos, tío Creo que me matan las rocas, ¿verdad? Vale, no Un momento Me cago en Dios Me da miedo esto a guardar Porque ¿Ves? No sé qué mierdas va a pasar con las trampas No, cámara, por favor Encima eso no Es suficiente ya con la cantidad de trampas que estaba viendo La cámara de mierda también no, tío Ah, mira Aquí hay que hacer un monkey swing Para disparar una cosa Y luego volver, creo No, no, no Bueno, creo que hay que volver después No lo sé Oh, mi... Espera, 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 espera Espera, espera, espera Que me voy a tener que curar para eso aquí Madre mía con los troleitos La puta virgen Bueno, al menos Voy a poder matarle con todo Ay, no me fijé en eso Dios mío, qué nivel Allá donde vayas hay trampas Yo diría que eso no ha ocurrido Pero bueno Ahí te puedes agarrar, ¿no? Ah, vale Ay, mierda Hostia ¿Qué le pasa a este autor en la cabeza, tío? Me cago en Dios Espérate que ese mi dios está en un lugar inaccesible No puedo matarlo Buah Buah Yuuuuh ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, tío Como he dicho No quiero líos No quiero el más mínimo, tío Coño, que a ese suelo si puedes ir Pero... Pero ¿por qué? Sí Ay, Dios mío Unas falsedades Este suelo si lo puedes pisar Porque sí Eso Hay que disparar a ese objeto Y ahora hay que volver por el monkey swing Vale Ahora hay que volver por el monkey swing este Es una de las cosas que decían los análisis Que había un tramo de monkey swing muy molesto Porque es muy largo y hay que hacerlo de ida y de vuelta Ah, pero al menos ya nadie me disparará Pero que nivel más troll, tío Incluso más que el anterior Joder Espérate Que me estoy equivocando Es para allá Bueno, al menos ya hemos hecho un cuarto del nivel Bastante rápido, la verdad Creo que este no es tan largo como el anterior Pero de la hora no baja Este de la hora no baja Aunque si lo resuelvo rápido Capaz que puedo intentar grabar el último del autor hoy Pero no sé No creo que me dé tiempo Y por supuesto No te muestran lo que pasó No sé Ya es Vamos Sería anti-safe Tercero eso Vale Nooo Voy con yo a la camarita Es muy troll Este tipo es muy troll Que te coloca trampas En formas que no te lo esperas No sé Si hay que volver por aquí No lo sé Vamos Hostia, vamos Vale Aquí estaba la zona esta No sé si he sido aquí, tío Mira, pues sí Se ha abierto esta puerta De tomar por el putísimo culo Pero sí, sí Hemos acertado de pleno Con la ubicación del lugar Al que hay que ir Eso Después de disparar La bola de latón Aquella Pero vamos Del infinito y más allá Pues menos mal Pensaba que había sido Un backtracking inútil Porque con este autor Te la juegas Mucho De estar haciendo las cosas mal Que alguien No Leить SerBS Lo Lo Quato V Quato ¡Gracias! ¿Veis como había que dispararle a todo? Esta troleada también la hizo en su nivel anterior Eso debe de ser un monkey swing Sí Ok No 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 Que vaya a dos enemigos, ¿no?, a la vez. ¿Aquí seguramente te mete una troleada parecida a la del anterior nivel? Correcto. Coño, ¿esta nación no suena en el nivel de autor de Kinathru's Project, precisamente? Me suena, sí, sí. Que fazendo un desacporamiento intelectual de Kinathru. Só para criar tal nota. E aquella group, cuando Dun pana únicamente leones en las manos. Con Baron de Mirabasletal Ah look're all-in. Por eso venga a draws y descubrir al bambu. Así quedáis tiramos un ladrudo. Qu written ál. Conrteücke para el paréntesis en Ascorte M palabras del帝o. ¡O tardó這個!」 No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Creo que tendré que mirar la guía para ver con certeza qué ha pasado. Ese sobrevuelo no me ha dejado las cosas claras. Más bien lo contrario, me ha confundido aún más. Joder, pero qué cantidad de ítems. Están los dos pasos avanzados en este nivel. Coño, con lo antiguo que es, qué raro. Es de 2005, me parece. Están los dos pasos avanzados, flipas. No me gusta eso, ¿por qué? Pero los tramos en plataformeo puede ser un incordio. Bueno, sí, es que hay tramos en plataformeo exigentes. Si no, no... Si no, nada. ¡Eh, vale! ¿Qué se habrá abierto exactamente? Vale, aquí está, sobrevuelo, tatatatata, vuelves por aquí, tatatata. Nanananana. Vale, que ha habido un cambio brutal en la sala en la que hemos estado antes. Entonces, no llega a mostrar eso, sobrevuelo. Es un sobrevuelo incompleto a este. Está mal hecho. Pues nada, vale, vamos para allá. A ver por dónde se iba. Por aquí. Bueno, no nos queda mucho para llegar a la mitad del nivel, oye. Este no va a ser tan largo como el anterior, parece. ¡Parece! A ver, ¿en qué queda? Aquí ha habido un cambio en esta sala de la hostia, ¿vale? Así que algo nuevo habrá que hacer aquí. Esto, ¿lo veis? Ha habido un cambio alucinante en esta sala. Y se ha rellenado esto de agua, ¿no? Sí. ¿Hay algo aquí abajo, acaso? No, no creo. No. Creo que tengo que mirar la guía. No. Mira. ¿Puede que esto sea lo nuevo? No. ¿Por dónde cayó la roca? No, ya no es roca, lol. Vale. Es que no quiero liarme. De verdad, no quiero liarme. Dios, vale. Sí que había algo de coger bajo el agua. Sí que había algo de coger, tío. Es que a primera vista no hay nada, pero... Resulta que hay una llave. ¿Pero dónde? Bueno. Que solo la ves al sumergirte abajo, tío. Si no, no la ves. ¿Esa llave dónde va? Porque tampoco lo sé. ¿Tienes que volver? Ah, tienes que volver. ¿Pero dónde va esa llave? ¿Vale? 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 ¿Se debería de haber abierto otra cosa al coger la llave? Creo, 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 creo. Venga, quiero intentar ir rápido. A ver si no me pone las cosas muy difíciles esa arpía, tío. Uf, menos mal que salté. O sea, que el objetivo era inundar la zona de agua y coger esa llave. Vale. Y ahora tenemos que tener la suerte de que esté abierta una puerta que hay por aquí atrás. Y si es así, ya habremos pasado de la mitad del nivel. Si llegamos hasta ahí, ya habremos pasado la mitad del nivel. Pero tiene que estar abierta esta puerta. Si no, no sé cómo se abre. Vale, lo está bien. Bueno, son dos puertas, eh. Cholol. Vale, pues vamos bien entonces. De puta madre. Vamos muy... De momento vamos muy, muy, muy bien. Mejor de lo que habría que esperar. Y aquí está lo de la llave. Coño, lo de la llave es LOA. No se puede crear. Que en este nivel de autor de forma nativa no puedes usar el DOCI tampoco, por cierto. Pensaba que sí, pero qué va. Vale, eso probablemente abra nada de las puertas en la zona donde los fuegos y las rocas troll. Y eso estaba por aquí, creo que era por aquí. Sí. No, espérate. No. No. Ajá. Sí, abre esto. Bien. La verdad es que podemos estar más que satisfechos de cómo vamos en este nivel por ahora. Muchísimo mejor de lo que podría esperar. Es que en el anterior nivel tuve unos problemas terribles con la palanca, tío. Y perdí media hora fuera de cámara para mirar dónde mierdas estaba la palanca. Fue terrible. Tuve que pausar para eso. Y... Y porque me había dejado un par de palancas en otra zona también fue... Fue horrible eso, ¿eh? Si luego encima me metes los espíritus esos que no te paran de perseguir, no puedes extinguirlos de nada... ¡Buah! Es que el nivel anterior se me hizo muy, muy, muy costa arriba, ¿eh? Pero este... No estoy viendo que sea un nivel especialmente irritante. ¡Para nada! Hay niveles mejores, pero... Bueno... También los he visto mucho peores. Se ha abierto esta puerta, ¿vale? Y quedan dos puertas más atrás, ¿eh? Dios. Aquí podría haber un tramo de simi eterno, pero es que no lo sé. Tiene pinta de que sí, ¿eh? Y si pudiera ser el 12 para asegurarme, molaría un puto huevo, pero tendría que usar la medoguía. No quiero hacer el tramo de simi por nada, la verdad. Vale, sí, hay que hacer el tramo de simi, ¿no? Vale, sí. Hay que hacer el tramo de simi por aquí, vale, vale. Lo que no quiero hacer es hacer el tramo de simi por nada. Pero sí, hay que hacerlo y se hace. Pues estamos por más de la mitad del nivel ya, un poquito más. 22 minutos o 22 que tiene la medoguía. Esto está yendo mejor de lo esperado. Y este nivel ya tiene las trampas marcadas, además. Se nota la evolución de la autora aquí con respecto al nivel anterior. Y luego habrá que volver a hacer todo el tramo de simi. Tiene pinta para cruzar por la puerta abajo. Y tiene muchos tramos lentos este nivel. Tiene pinta de que si no... De esos niveles este... Que no es que sea largo de verdad. Sino que tiene mucho backtracking, tramos lentos... Eso parece. Pero largo de verdad no es este nivel, ¿eh? Por lo que parece. ¡Cámara, tío! ¡Oh! O sea, se esfuerza en poner cámaras de estas... Cinemáticas y tal. Y las cámaras importantes... Las de para abrir las puertas y tal... Esas no las coloca. El mundo al revés. Yo creo que estaría más lenta esta, ¿eh? ¡Oh, mierda! Me va a atacar la arpía ahora. Bueno, puede que sea la arpía que lo maté antes. Yo creo que aquí... Ya me puedo tirar, ¿no? ¡Shit! Bueno... A ver qué tenemos ahora. ¡Oh! Un sobro vuelo sin música. ¡Oh! ¡Qué pena, tío! Con música quedaría mucho más guapo. ¡Hostia! Esta zona es bastante amplia ahora, ¿eh? ¡Cuidado! Bueno, tampoco es que tenga tanto detalle, pero... Es grandecito este sitio. ¡A hermoso a todos! ¡Claral! Es que creo que vamos muy bien de municiones Creo que me lo puedo permitir Joder, tío No puedo coger esto Bueno, ya empezamos a perder tiempo Por gilipolleces, quiero decir Vale A ver si, venga, a ver si Joder con las camaritas Por favor Oh Menuda obsesión, le entró el autor aquí con las cámaras, ¿no? Yo Es que vamos sobradísimos de curas, ¿eh? Por eso no me está importante apenas que me hagan daño Estoy yendo muy alegremente Pero es que no pasa nada Yo, vale Ya ves 194 bengalas Wow Es completamente imposible que me quede sin bengalas Imposible Ya tengo que hacerlo mal Para quedarme sin bengalas Pero mal, mal, ¿eh? Uff Uff O menos mal que no me pare en seco Casi, pero no Vale No No ¡Ah! Vale Dejadme investigar solo No tengo armas explosivas, me parece Joder No Estoy jodido No puedo matar a nadie Vale, vamos Vale, es por aquí creo ¡Ofa! Se me atasca la herita Lara, Lara Vale, está Esto no me va a ayudar en nada Es que hay que coger Vale Te dan ganas de usar trucos aquí, eh Aunque sea para crearte la ballesta Y ya está Oh, lanzagranadas ¿Cómo podría? Dispararles a la cabeza a los esqueletos Pero en plan, ¿pa' qué? Si tengo un montón de curas No tengo por qué ir a tan milímetro aquí Vale Vale, ya está Ya podemos irnos No me gusta dejar cosas sin coger Tío Buah, esta parte sí que está desagradable de verdad, eh Los laberintos ya son otro rollo Y con oscuridad y todo Uff ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está No me encanta ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Adaaa! ¡Páua! ¡Adaaa! ¡Vocenac! ¡Y ya está! ¡¡ sees! ¡eme un Kamado ¡¡uka, me estaba ¡ Illust Kry tantos a летa Aquí estaría bien mirar la guía de texto Para ver si me he dejado algo no en el laberinto Roca ¿No? Ah, pues no Aquí estaría bien mirar La guía de texto, tío Pero la página está caída, creo Gua, tío Espero estar haciéndolo bien Si no ya sé A ver si a partir de aquí ya me puedo tirar Aunque me haga daño Sí, vale, ya está Es que estaba en una zona acuática también Que puede que no sea de muerte letal ¿Ves? No, pero no hay nada Voy a timo, ¿no? Estoy que voy a soltarle la guía para no perderme mucho A ver Un laberinto Vale Aquí Hay que volver a subir por ahí Ah, no, que aún no Yo, vale, espérate Que nos queda poquito de nivel entonces ¿O qué? No, no, ¿qué? ¿Por qué mierdas? Hay que retroceder ¿Para dónde? Hostia Y ojalá haya pasado eso entonces A ver ¡Buah! Joder, tío, había que retroceder Estaba seguro que era por aquí ¡Ah! Pero espérate, ¿eh? Podría Ahora sí que podría estarme equivocando, a ver Si lo hemos hecho bien Estamos muy cerquita de acabar el nivel Si no, me habrá quedado algo Por conseguir el laberinto y no sé qué es Esto Sería... Vale, sí Se ha abierto esta puerta, correcto Correctísimo, vale Ahora la duda que me queda es Si nos hemos dejado objetos atrás En principio no Pero no lo sé Si no me ha dejado nada atrás Vamos muy, muy, muy Pero que muy bien Porque esta parte del laberinto ha sido muy desagradable No me esperaba algo así Pero bueno, prefiero eso a lo del anterior nivel Castle of Dark Illusions Mira Aquí Eso Y... No parece que haya nada más Mira, y aquí te dan los recursos por si no los tienes Vale Vale, 44 balas Eso demuestra que tampoco estoy yendo a lo loco Disparando a los enemigos Que ir a lo loco tampoco mola Parece que hemos abierto esta puerta Perfecto ¿Y dónde me harán colocar el cubo? Para... 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 Vale Vale Genial Joder Qué barbaridad, tío Y ya teníamos bastantes curas Ahora todavía más Sí De hecho Me tiras esta otra, pero... Armas explosivas parece que no ¡Ay! En ese millón también Joder Creo que voy a intentar dispararle con el revólver a ese ¡Ostia! ¡Ostia! Vale Dios, vaya pasillo, ¿no? ¿Pero dónde habrá que usar el cubo, tío? Madre mía Cuánta puerta Vale No sé qué se habrá abierto Pero algo Supongo Creo que acabo de atravesar un muro invisible Y... No es una buena idea, ¿verdad? No es una buena idea, ¿no? Hay que retroceder sí o sí Eso de atravesar muros invisibles no está bien A ver si se ha abierto alguna puerta atrás de aquí Si no es buena idea que mire la guía Para evitar perderme en exceso Hay demasiadas puertas aquí, tío Coño de su madre, tío Vaya troleo Vale, sí, se abrió esto Vaya troleo, tío Esas rocas Y aquí... ¿Hay alguna trampa también? No Ay, qué bien, vamos En este nivel Si me lo paso Entonces a lo mejor me da tiempo de hacer el de Sonic Al final, ¿eh? Bueno, el de Sonic El que tiene canciones de Sonic, quiero decir No se me está haciendo... De momento Nada pesado este nivel en comparación al anterior Sí, el esqueleto parece que puede venir aquí, ¿eh? Me cago en todo Uy Yo no entiendo la autor Nos da un montón De botiquines De curas en general Y no me dan nada de explosivos ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale Vale Ahí no había ningún hueco Pero vale Vaya troleo es No te cae la roca de la derecha Pero a la izquierda Que a priori no hay nada Sí cae la roca Ok Es un caso lo de este autor, ¿eh? Es un caso Suerte que Twin Crystals Dio un buen paso adelante, ¿eh? Sobre todo en el primero Porque el segundo Es un poco más flojo De hecho Twin Crystals 2 Solo hizo la parte 1 Nunca he llegado a lanzar la versión completa Bueno, ahora el nivel es bastante sencillote, ¿eh? Por lo menos Un momento, ¿eh? Aquí Pero acabamos de estar Aquí, acabamos de estar No, aquí sí que me acabo de liar Acabamos de estar aquí ¿Eh? Aquí sí que me acabo de liar Porque acabamos de estar aquí Busquemos otra puerta Vale, busquemos por aquí A la derecha Éxito Aquí Bien, bien Vamos bien Todavía Coño, ese tipo de enemigo, tío Ese enemigo aparece en... En el nivel de experiment En el de experiment Parte 3 Ese botrider, tío Bien Bien, vale Nueva puerta abierta Así va a ser todo el rato Parece, ¿no? Si va a ser así todo el rato Lo que queda de nivel es muy, muy sencillito ¿Eh? Me alegro Pero aquí ya habíamos pasado No No, 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 no Creo que no A ver Espérate Sí Sí, sí, sí Buah, la mierda es que ahora está el bicharraco aquí atacándonos Me puedo complicar todo Tenía que asurarme ¿Aquí? Sí No Mira la llena Que se acaba de abrir Buah, madre mía Es que nos persiga aquel, tío Ah Ya empezamos como en el nivel anterior, tío Coño Todos los troleos Vale Hay que llegar a la altura de... Espérate Ahí Vale, llegas ahí y retrocedes Y ahora Coño Puto esqueleto Por aquí, vale Vale, vale Vamos bien, vamos bien ¿Tengo que ir por ahí, innecesariamente? Parece que sí Vale, 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 vale Puedo haber una roca aquí, eh No Vamos muy bien, tío Vamos muy bien No sé si incluso estaremos rondando el final, eh Mira, el cubo seguramente va aquí Espero que vaya aquí Sí Dios Va lejísimos de donde lo coges el cubo Buah Y a lo mejor me he dejado algo y todo No Uff Pues creo que ya hemos acabado, eh Tiene pinta de que hemos acabado Oh, sí Dios, este nivel no me ha costado para nada En comparación al anterior Qué bueno, tío Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Dios, este Rose de Red ha sido una experiencia muchísimo más satisfactoria A pesar de que ha habido partes duras también Pero Lo hemos resuelto todo con Mucho, mucho éxito Bien Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video